Música Hoy era una final más que una serie estábamos todos los rápidos adelante yo sabía que igualmente desde ayer mi auto venía funcionando muy bien y me permitía ir muy rápido y manteníamos un ritmo rápido, no sabía así como iba a ser la serie, la verdad que uno a veces las planea pero no salen como uno quiere y bueno hoy sería la verdad como hicimos, ya de entrada pudimos generar el sobrepaso con Lucas hacer una diferencia muy grande y bueno y hacer lo más rápido posible me ayuda mucho cuando se pone de costado a Lucas en la mexicana, ahí pierden mucho tiempo, ya genero una diferencia de 100 metros adelante y eso bueno te permite ir generando los radios que tenés que hacer y por los lugares lógicos de la pista no tenés que cuidar en ningún momento las cuerdas y bueno eso te hace ir rápido y te hace hacer la diferencia y en algunas curvas capaz el viento pega al costado y te lo hace chupar más la tromba y te sorprende el auto pero bueno, íbamos muy rápido por derecho nos agarraba el viento de cola y agarrábamos el corte un poquito antes de llegar a la curva 1 así que cambiaron un poquito las referencias del frenado y después hacemos medianamente bien la primera vuelta cero grip atrás, cambiamos goma y cometimos ese pequeño error y después hasta que agarró un poco de grip ya salimos a la recta principal y me agarra el corte muy temprano el viento la verdad que se lleva puesto en la recta llegamos mucho más rápido que ayer y bueno, al agarrar el corte obviamente me pasaban como planta al final de la recta después recuperando paso algunos autos y viene Bocio se olvida de doblar y me parte al medio ¿pudiste hablarlo con él o a los comisarios? la gente soberbia y millonaria no se puede hablar ni no se equivocan nunca así que bueno yo quiero que los comisarios deportivos tengan la herramienta como para hacer algo hacía cuatro años que estamos en la categoría y no podíamos redondear los fines de semana siempre teníamos parciales y bueno con eso no nos alcanza trataste de mantenerte cuando lo tenías a cordón adelante o intentaste ir a buscarlo y no alcanzaba no, no me daba me quedé sin embrague en la alargada y bueno tenía por ahí no podía rebacar bien y no lo podía alcanzar hasta que él bueno se complica en la curva y bueno pude a lo mejor pasarlo y la verdad que mantuvo una diferencia y hasta que Pedro Boera estuvo en pista ¿tenía también choces de superarlo o estabas igual que con? sí con él creo que con él estábamos al mismo ritmo así que tenía un poquito más posiblemente hacia cordón y bueno pero igual ayer en la estándar habíamos estado muy parejos los tres teníamos para cualquiera excelente tercera serie para vos segunda victoria en el año en series imagino dos de cuatro es bueno ¿no? sí la verdad que bueno gracias muy contento pudimos largar bien pudimos tener un buen ritmo como para quedarnos ahí adelante y bueno pudimos ganar la serie contame un poco cómo se desarrolló porque estaban prácticamente parejos el auto tuyo y el de Farina en un momento sí el auto la primera parte del circuito le iba un poco mejor y bueno yo en la última así que se me arribó un poquito y yo me le escamó un poquito pero siempre me parecí ¿estabas tranquilo o creías que en algún momento él podía acelerar y pelearte la posición? no hasta ahí estaba tranquilo porque siempre mantenimos una diferencia pero bueno nunca se corre tranquilo igual ¿no? siempre hay que estar atento bien 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 Gracias.